Loto Muy buenas tardes, familia Loto, es un placer para mí acompañarte hoy viernes 27 de agosto del año 2021 con Toreloque ya marca las 3 y 2 de la tarde. Mi nombre es Suheilin Clemente y estoy en compañía de nuestro auditor que le da transparencia a cada uno de nuestros procesos. Querido jugador, recuerda que ya puedes utilizar nuestra guía catracha para ganar a lo catracho. Primer número ganador con su primer dígito suerte. Y este es el 6, segundo dígito atentos, y este es el 8. Y el primer número ganador es el 68. Segundo número ganador, primer dígito suerte. Y este es el 6, segundo dígito 5. Y el segundo número ganador es el 65. Los números premiados para esta linda tarde son 68 y 65. Es momento de ganar hasta 100.000 empiras junto a pega 3. Atentos y acompáñame a conocer el primer número ganador, suerte. Y este es el 21. Segundo número ganador, atentos. Y este es el 99. Tercer y decisivo número ganador, suerte. Y este es el 28. Los tres números ganadores para pega 3 son 21, 99 y 28. Con tu boleto en mano, dime tú que soñaste hoy porque lo haremos una realidad junto a la diaria. Pero antes, querido jugador, te informo que el número favorecido el día de ayer a las 9 de la noche fue el 03 con su símbolo de sueños muerto. Con este pagamos más de 2.900.000 empiras. Muchas felicidades. Acompañame a conocer el primer dígito, suerte. Y este es el 9. Segundo dígito, atentos. Y este es el 5. El número ganador en la diaria es el 95 con su símbolo de sueños, costurera. En el cuadro del cuerpo le podemos ubicar justamente en la pantorrilla derecha. Números que se le relacionan 26 y 63. Para todos nuestros jugadores de MultiX, atentos. Y la esfera ganadora es... Suerte. 2X, tu premio para la diaria se multiplica por 2 esta linda tarde. Y para todos nuestros jugadores de Más Uno, atentos porque conoceremos el número favorecido. Suerte. Y este es el 7. Con mucho gusto reitero, el número ganador en la diaria es el 95 con su símbolo de sueños, costurera. Para MultiX, 2X. Y para Más Uno, 95. Más 7. Muchas felicidades. Lleno de esperanza, Loto te cambia la vida.